gran reto. Pero yo, ¿sabes qué? Lo que a mí me tranquiliza como tu amigo, que tienes un gran equipazo y que tú estás bien loco. ¿En qué sentido? De, 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 hagan lo que tengan que hacer. Hay muchos que dicen, pónganse a volantear, volantear, ¿qué es eso? Esos son los ochentas, ¿no? Se ponen a volantear, se ponen a, a llevar el producto a la gente para que te conozca, para el que no te conozca, para las nuevas generaciones, se ponen a pegar bardas, este, casi que si, es más, yo creo porque no te dejan y porque no tienes tiempo, si no, tú anduvieras pintando bardas también. Pero, 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 pero me refiero a que le echan muchas ganas, ¿no? Tú no vas, tú no vas con, tú no vas negativo, yo te conozco, tú nunca eres una persona negativa, si te conozco perfectamente que eres una persona, lo vamos a llenar, lo vamos a llenar, y hay que hacer, o sea, y siempre, y la gente que, y me consta, porque mucha gente, hay mucha anécdota en Monterrey, me acuerdo que tenés todo en contra, tenías, este. Por cierto, en abril vamos a Monterrey, 29. Ah, Monterrey, Pancho Barraza. Monterrey, en Monterrey vamos. ¿En la segunda o tercera vez ya? Segunda, porque luego se nos vino la pandemia y nos paró todo, es la segunda vez que voy a la arena a Monterrey y es precisamente el 29 de abril. Esa es una buena historia porque yo la viví, ¿no? Nos juntamos, me dijo Topo, comimos y todo, y lo que es, me dijo, estoy preocupado, es la primera vez que vengo a Monterrey, la gente aquí, lógico, es de casa, es norteño, es, ¿sabes? Y dije, Pancho, tú tienes una gran ventaja, eres Pancho Barraza, tienes tu nombre, todos te conocen, nada más falta de, fum, llevarlos, llevarlos. Se atravesó una lluvia dos, tres días antes, estaba que si lo cancelamos, que si no lo cancelamos. Con la huracán. ¿Te acuerdas? Pero se inundó todo Monterrey. Y aún así, después de que pasó la lluvia, les desvalió, se pusieron a hacer más publicidad. Y la lluvia se terminó como a las 11 de la mañana. De ese día del concierto. De ese mismo día del evento. De ese mismo del concierto. Llevábamos dos mil boletos vendidos. Es correcto. Y no supimos ni de dónde salió la gente de repente. ¿Cómo le hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Yo tomo el iba a catar a los mil gente, ¿no? Pero se puso hasta el gorro. Pancho, le hicieron todos los kilos. Sí. Tapizaron Monterrey. Es más, le hacías así a la sopa y ahí parecía, Pancho Barraza, o sea, hasta la sopa parecía. Vamos a ver iguales. Y a lo que voy es eso. De que tú, tu equipo, es un equipo que le gusta su trabajo. Y es importante que tengas equipo y que tú como líder te guste lo que estás haciendo. Porque hoy en día hay mucha raza y me atrevo a decir que son nuevos y se sientan y ahí como los vayan y no quieren dar ni entrevistas. El secreto de todas estas señoras y señores, pero van para las nuevas generaciones, mi Pancho, es esto. El señor lleva aquí una semana. Además, hasta yo le dije a mi amigo, soy tu amigo, si quieres mañana la cancelar. No, yo estoy ahí contigo, porque aquí temprano. Bueno, esa es la respuesta de no aflojar. De que es como si este fuera tu regreso, como si este fuera tu primer sencillo, como si este fuera tu primera vez. Así tienes que trabajar. ¿No? Así, de esa manera. O sea, despreocúpate de las entrevistas y de estos tours de medios cuando no te interese tu carrera o no la encuentro en qué momento. ¿Por qué? Porque este... Cansa y es normal, pero... No hay producto que se venda si lo tienes escondido. No hay canción que sea famosa si no la das. Es una muestra, claro. Exactamente. Vendas. Exactamente. Y tú, híjole, Pancho Barraza tiene sus discos, sus sencillos, pero detrás de eso, señores y señores, trae como tres cuarenta producciones o ideas. O sea, Pancho lleva diez pasos adelante. Podría faltar ahorita y tú tendrías música inédita grabada. Así como lo oyes. Tendrías música grabada por los siguientes diez años para llenar radio. Puras canciones inéditas. Puras canciones inéditas. Y este... Hay muchas canciones que todavía no conocemos de tu puño y letra que seguramente tienes ahí. Y me imagino que siempre dices, esta para la próxima. Esta para la próxima. Y cuando sale ese, dijeron, ¿cuál lo hubiera sacado? ¿Qué pasa? Metí dieciséis al disco de Mariachi, este que estoy haciendo. Y yo creo que las vi todas. Estas, 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 no. Estas, 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 no. Ya puse las otras. ¿Sabes qué es lo malo? Que esas otras seis, como ya preparé las otras veinte para el disco de Mariachi, digo, para el disco de banda, esas seis ahí se quedan. Ah, ok. Ahí se quedan. O sea, pero, pero si yo llegara a faltar esas seis, las remasterizas, las, las regulan las remasterizas y salen. Exactamente. Salen todas las canciones. Entonces, no son canciones perdidas. Yo qué, yo qué, yo qué. Puede ser un momento que yo ya me canse de... No llegas a eso, Pancho, no. Que yo ya me canse de... No te vayas. Espérate. Hasta me asusta. No, la despedida no, Pancho, cállate. Topo, ¿qué te tomaste, Topo? El café, no sé qué le pusieron, estamos alterados. A ver, tenemos un café con la madre esa que le hicieron al Topo. No, 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 no. Te corté la inspiración, perdón. No, este... ¿Qué estaba diciendo? Tiene que llegar un día, Topo. Tiene que llegar un día en que yo limite el trabajo un poco para mi persona y, este... Y decida viajar con mi esposa por el mundo y quiero hacerlo cuando todavía mi amigo funcione bien. Ok. Porque cuando ya no funcione, pasas a ir a tomar fotos nomás. ¿Qué amigo? ¿Qué canso tiene? Un amiguito que... Ah, o sea que... Un compa, un compa, amigo. Si sabes cuál. No, tú no sabes cuál, pero tú imagínetelo. Pues mi amigo ahí anda más o menos. Imagínate andar de vacaciones por todo el mundo y nomás tomando fotos, güey. No, qué rico. Tiene chiste eso, güey. De que andar de vacaciones, cuando todavía mi amigo diga... Si el champán le sepa rico... Si el champán le sepa rico... Si el champán le sepa rico... Que no te acuerdes de nada, como zombi, güey. En tu país estoy. Pancho en sus pachangas, que he tenido la oportunidad, gracias por invitarme, es un agasajo. La verdad que mi Pancho... Este... Me encanta que disfrutes a tu familia cuando... Y a tus amigos, ¿no? Este, cuando... Cuando estás en esos eventos tan especiales, tan importantes y momentos que estás con ellos, ¿no? Me encanta que disfrutes... Pues son dos. Son dos eventos nomás al año, que no puedes fallar. El Gabi Fest. El Gabi Fest, que es su esposa. Es el cumpleaños de mi esposa. Y los cinco días de banda de Semana Santa. De Semana Santa. Cinco días. Días. Es más, voy a ir y voy a grabar esos cinco... Me voy a ver como siete cámaras para grabar todos los días. ¡Gracias!